¡Hey! Muy buenas a todos jugones, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private, estamos en Red Dead, un día más, y hoy os voy a enseñar como conseguir muchos dólares, mucho dinerito, que es lo que a todos nos gusta en este juego, ¿no? Intentar conseguir dinero porque es, al principio sobre todo es bastante difícil, bueno estamos aquí en esta zona ahora de Rhodes, ya que hemos cambiado el campamento, y vamos a ir a una ubicación. Que está donde empezamos al principio del juego, vamos a buscar, aquí está este río, el Spider Gore, y aquí hay un pueblecito, y justo aquí hay un laguito que se llama, se llama Kine Lake, vale pues justo aquí en este Kine Lake, si acercáis aquí debe de haber unas casitas, veis por aquí hay como este sombreado, y lo que vamos a hacer es establecer un destino hasta ahí, vale vamos a establecer el destino hasta ahí, como podéis ver, tenemos que cruzar todo esto, bueno está un poco lejos, pero bueno vamos a tener que ir, así que voy a ir para allá con el caballo y os espero en el punto donde os he marcado en el mapa, y continuamos con la aventura. Bueno pues aquí estamos en el punto donde tenéis que llegar, una cosa importante de deciros que traguéis rompa de invierno, porque al ser nieve probablemente vuestro personaje se puede congelar, puede ponerse, y también importante que el tutorial que os voy a decir lo tenéis que seguir al pie de la letra, vale, tenéis que ir haciéndolo tal cual yo lo voy haciendo, porque en el momento que os saltéis un paso, o vayáis directos a otro punto en vez de ir haciéndolo tal como yo lo estoy siguiendo, no os va a dar el dinero, todo el dinero, sino que vais a perder parte de las recompensas, con lo cual os recomiendo que sigáis el tutorial al paso que yo lo voy haciendo, exactamente igual, y sobre todo pues cuando vengáis hasta aquí, pues eso, ropa de invierno. Bueno, una vez que estéis aquí, vale ya hemos llegado al punto, hay que entrar en esa cabaña abandonada, que es la cabaña de los cazadores, y aquí hay una caja, y aquí tenemos un mapa, aparte hay algunas cosas más, vale, una vez que abréis el mapa, os inicia una misión, y nos marca una indicación, vale, examinamos bien, vemos que hay como un árbol cortado, y entre un árbol y dos árboles rotos hay un tesoro, vale, por detrás no tenemos nada, así que bueno, lo guardamos. Vale, entonces ahora vamos a ir a la ubicación del tesoro, y esto está cerquita de donde tenemos el campamento, cerca de Rhodes. Aproximadamente, por aquí, más o menos, vale. Ok, pues ahora vamos a dirigirnos hacia el punto donde está el primer tesoro, y ahora os veo allí, en ese lugar, vamos hacia allá. Bueno, pues ya estamos aquí, en este punto, como podéis ver. Bueno, una vez que lleguéis por aquí, por el camino, tenéis que desplazaros hasta la colina. Una vez que en el camino veis esto, estos árboles. Y aquí tenemos, entre estos árboles va a estar el tesoro. Como veíamos en el mapa, ¿verdad? Vale, pues vamos a buscar por aquí, porque en el árbol tiene que haber algo, exactamente. Aquí en el tocón del árbol, aquí hay que buscar. Y aquí nos da otra cosa. Un documento que vamos a examinar. Vale, que es este, el segundo mapa, el que tenemos que abrir, en el zurrón. Y como podéis ver, bueno, aquí nos indica algo. Una especie de piedras. Así que vamos a buscar esa ubicación de las piedras. Bueno, pues una vez que se ha encontrado ya la ubicación de las piedras. Fijaros que es aquí, este circulillo, con estas piedras raras. Hay como una especie de torrecilla aquí. Os voy a enseñar exactamente dónde está esta ubicación. Fijaros, ahí la he marcado donde estoy yo, posicionado. Eso está un poquito más arriba de Blue Water. Hay que subir Blue Water. Si subís por la vía del tren, no tiene pérdida. Porque si os dais cuenta, fijaros. Es subir por las vías del tren, hasta esta ubicación. Que fijaros que es como una formación rarilla que hay aquí. Esta especie de colina. Entonces simplemente ir siguiendo las vías del tren desde Blue Water. Y así no tenéis pérdida. Fijaros. Y hasta aquí, que es donde está la ubicación. Si estáis en el campamento, pues más o menos... Depende del campamento en el que estéis, más o menos la distancia. Pero bueno, básicamente es cerca de Blue Water. Como os digo, siguiendo las vías del tren hacia arriba. Vais a encontrar esta ubicación. Y ahí es donde se encuentran las piedras. Así que venga, vamos a coger el tesoro. De aquí en este agujero, pues tiene que estar. Vale, ahí nos encontramos otra pieza del mapa. Y nos indica otra ubicación. Parece ser que es como una cascada. Y dentro de la cascada parece ser que hay como una especie de cueva. Ahí se ve una cascada. Ahí está. Y ahí tenemos una especie de cueva dentro de la cascada. Me imagino que ahí ya estaría el tesoro. Así que vamos a acudir a esa ubicación para poder conseguir nuestro tesoro. Subimos al caballo y continuamos hacia el siguiente punto. Bueno, pues aquí estamos en la ubicación. Como podéis ver, ya hemos llegado. Aquí tenemos la cascada. Este es este lago de aquí. Que ahora os voy a mostrar cuál es. En el que también tenemos un pez legendario. Ahí nos marca también un pez legendario. Fijaros, se llama Elysian Pool. Y simplemente hay que seguir. Antes estábamos, como os decía, muy cerquita de siguiendo las vías del tren. Hasta este punto. Antes nos encontrábamos aquí. Pues simplemente hay que caminar por este camino. Hasta el siguiente pueblo. Y un poquito más adelante, como podéis ver, aquí ya está este lago. Y en este lago está la cascada. Aquí ya está la cascada. Así que venga, vamos a entrar en la cueva de la cascada. Una vez dentro de la cascada, acordaros de coger el farol. Porque si no, luego dentro no vais a poder ver. Hay que bajar hasta abajo. Vale, una vez que estamos aquí abajo. Aquí hay como una pequeña abertura. Hay que tener cuidado porque la podéis pasar. Hay que entrar por aquí agachados. Esto es como un laberinto al fin y al cabo. Vale, y aquí a la derecha, como veis, encontramos una bolsa de joyas. Seguimos. Hasta aquí ya hay que tener cuidado porque ahí nos podemos matar. Vale. Cuidado porque os podéis caer ahí muchas veces. Yo ya me caí alguna vez. Por eso os digo, tened cuidado al saltar ahí. Coger mucha carrerilla y cuando ya saltéis, tened cuidado porque ahí os podéis matar si os caéis. Vale, aquí hay que trepar. Y ya aquí, entre estas piedras, está el tesoro. Son cuatro lingotes de oro. Y ya con este tesoro, pues... Como os digo, son casi dos mil monedas. Lo difícil es salir de la cueva. Y una vez que habéis salido, simplemente pues vais a cualquier pueblo. Y vendéis tanto las joyas que hemos conseguido en la cueva, las joyas del explorador. Como los lingotes. Y eso nos va a dar un montón de dinero. Luego los lingotes tenéis que llegar a un periodista y se los ofrecéis. Y él os lo va a comprar. Aquí veis. Cada lingote 500 dólares. Y en total, el dinero que vamos a ganar son 2.000 dólares por los cuatro lingotes que hemos conseguido. Y aparte, por las joyas, son 50 dólares más. Lo vendemos. Y aquí tenéis, en total, unos 2.050 dólares que hemos conseguido. Y ya, con este dineral, pues ya estamos muy solventes en el juego y muy desahogados. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, podéis darle like. Compartir este vídeo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Si no lo estáis, me ayudan mucho, me ayudan mogollón. Si queréis seguir viendo contenido de Red Dead Redemption 2, pues nada. Darles muchos likes, como os digo. Y os veo en el próximo vídeo tutorial de cómo conseguir dinero o cómo conseguir otras muchas cosas en el juego. Así que muchas gracias por verme. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el próximo vídeo!